Hola amigos todos caraqueños y venezolanos vamos a hacer un pequeño recorrido por las instalaciones del Museo Caracas acá en el Palacio Municipal nos encontramos en un salón que aunque pequeño es muy grande por su importancia por los artistas que están representados acá en las obras que vamos a observar de inmediato por acá tenemos un cuadro de Joaquín Crespo pintado por Arturo Michelena continuamos con un cuadro pintado por Martín Tobar y Tobar es la figura de José Tadeo Monagas todo está decorado en marcos dorados un reloj de grandes dimensiones dorado los espejos enmarcados en dorado por acá vamos a observar un cuadro de El Centauro de los Llanos, José Antonio Páez obra de Bernardo González tenemos a Rafael Urdaneta desconocemos su autor seguimos con la figura el retrato de José Gregorio Monagas hermano de José Tadeo Monagas todos fueron presidentes de Venezuela excepto Rafael Urdaneta el